¿Qué es la visión totalitaria que Europa ha tenido y construido alrededor de su propia imagen como siendo la representación del mundo real y necesario? La representación de la democracia, la representación de los derechos, de la libertad y de la justicia. Esta visión eurocéntrica que se traslada hacia todo el resto del mundo como la única visión posible debe ser contestada, debe ser criticada y es en este sentido que lo que Europa debe reconocer es que hay otras formas de construir ese mundo posible. Un mundo que piensa la justicia, que piensa la libertad, que piensa los derechos y que piensa la democracia muchas veces de forma diferente. Y que esas formas diferentes son formas también válidas y necesarias para la construcción de un mundo más justo y más igualitario. Sin lugar a dudas, la visión de un... las perspectivas de un totalitarismo eurocéntrico, democrático, entre comillas, han sido profundamente perjudiciales para América Latina, para África y para Asia. Creo que Europa debería aprender a mirar con un poco más de generosidad y con un poco más de humildad esas otras regiones del mundo en donde se tejen y se construyen alternativas y posibilidades de futuro que son necesarias, no apenas para esas regiones sino también para Europa. Europa será mejor si establece otro vínculo de relación y de cooperación con África, con América Latina y con Asia. Europa está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea, arrasada por gobiernos conservadores y neoliberales en todo el continente y con una reversión o regresión de los derechos fundamentales que realmente sorprende y resulta impresionantemente horrorosa. Es en este sentido que el diálogo de Europa con el resto del mundo y una mayor humildad europea para reconocer lo que el mundo puede decir en la Europa, creo yo, es una de las oportunidades que Europa tiene para transformarse en lo que alguna vez soñó ser que es la tierra de la democracia, de la justicia y de la igualdad.